Muy buenas, bienvenido a Kardec, Javi. Bueno, aquí hay otro coche más, un Ford Fiesta Tren. Este es el coche de mi cuñado, que como vio cómo le cambié con el C4 el refrigerante del coche, ¿vale? Pues me ha dicho que a ver si le podía hacer el favor de hacérselo también, porque mirad, mirad cómo tiene el depósito, lo tiene con óxido, ¿vale? Desde que lo ha comprado no le ha hecho ningún mantenimiento, mirad cómo está el líquido, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, ya que con el C4, con la prisa, pues lo único que pude hacer es la limpieza del motor, vamos, del refrigerante, pues ya mi cuñado le dije que ya pasé lo bien, que ya se le cambiara, si no se le quiere limpiar el depósito, que se puede limpiar, ¿vale? Con agua fuerte se limpia, pues si no quería limpiarlo el depósito, que por lo menos, ya que se le basa en la limpieza del circuito de refrigerante, pues se le cambia también su vaso de expansión y su tapón, ¿vale? Que aquí, aquí tengo el vaso de expansión, ¿vale? Nuevecito, que ya lo compré nuevo y ya pues también aprovechar el tapón, ponérselo también nuevo, ¿vale? Así para que no haya ninguna pega. Y nada, ha comprado también su refrigerante, que no está aquí, el refrigerante, pero, como sabía yo, que se le iba a olvidar, comprar otra cosa importante, para hacerle la limpieza del circuito, que como visteis, utilicé agua destilada, pues yo tengo aquí garrafa y media, ¿vale? Que lo tenía yo en el Golf, porque quiero a ver si le limpio ya el motor al Golf, lo quiero limpiar, para ver si así también se le ve la fuga mucho mejor, y entonces limpiárselo con agua destilada, ya que no pasa corriente por el agua, y así pues evito que tenga posibles averías, ¿vale? De electricidad. Entonces, menos más, que tenía yo en mi Golf, esa garrafa y media, para así sacarle todo el refrigerante del circuito, y ya pues hacerle la limpieza, y echarle ya el refrigerante nuevo, ¿vale? Pero antes, lo que voy a hacer, voy a vaciar el líquido que tiene ahí en el vaso de expansión, se lo cambio, y ya empiezo a hacerle la limpieza. Ahora os explico. Ahí está. Este es el cable de retorno, ¿vale? Que es por donde vamos a sacar el refrigerante antiguo. Bueno, ahora aquí quito la brida esta, ¿vale? Esta brida, sacarla para afuera y sacar el tubo, ¿vale? Para poder sacar el depósito. Bueno, pues ahí está ya el depósito que lo he quitado, ¿vale? Aquí tengo el tubo, y ahora le vamos a poner el nuevo depósito. Lo voy a enganchar. Y ahora, veis lo fácil que es ponerlo. Esto no tiene ni tornillo. Va ahí anclado, ¿vale? Ahí tiene un soporte, y ahí tiene el otro soporte. Y lo único va ahí, puesto en el soporte, y ya está. No va atornillado. Bueno, vamos a montarlo. Bueno, pues ahí está ya con este tubo, ¿vale? Y ya, como he dicho antes, ahí está el soporte, y ahí está el soporte, y ya nada más que llegar y engancharlo. Se tira. Vamos a ver, que con una mano. Vamos a ver si puedo. Un momento. Bueno, ha metido ahí, y ahí. Ahora lo enseño. Ya que con una mano es imposible. Pues ya está puesto, ¿vale? Voy a poner este tubo, que va aquí abajo. ¿Vale? Ahí está. Ahí está enganchado. Y ya, este que sería el de retorno, ¿vale? Que es el que me va a servir para limpiar el circuito. Voy a llenar el depósito de refrigerante. Arranco el motor, pongo la calefacción a tope, y empiezo a echarle anticongelante hasta que ya veo que es del retorno, que lo tengo aquí, ¿vale? Que aquí tengo la botella y aquí ya lo tengo el tubo, como hice con el C4. Cuando yo ya vea que ya esté clarito, si me da con los... más o menos tendré unos 8 litros, ¿vale? De anticongelante. Ya le empezaré a meter el refrigerante ahí, y ya cuando salga el refrigerante por el retorno, conecto el tubo del retorno al depósito de refrigerante y ya estaría el circuito limpio, ¿vale? Bueno, pues voy a echar líquido de refrigerante. Bueno, vamos. Agua destilar primero. Vamos a ver que estaba todo vacío. No, tenía seco. Bueno, todo lo que he dicho. Arranco el coche, me pongo calefacción a tope, y ahí rellenando. Bueno, ya tengo el motor adaptado, ¿vale? Ya, se va a ir a la pincelto. Lo Foster. Ya tengo el motor adaptado, ¿vale? Ya, se va a ir a la pincelto. Acá tengo el motor adaptado, ¿vale? Ya, se va a ir a la pincelto. Voy a terminar de gastar el anticoagulante, bueno ya sabe, con los locos que tengo, me empiezo a echar ya el refrigerante, ¿vale? Le hago destilar y empiezo ya a echarle el refrigerante, ¿vale? Voy a echar ya lo que me queda Y ahora pues ya le voy echando directamente refrigerante hasta que ya salga el color de refrigerante por la botella, ¿vale? Bueno Bueno Bueno, pues mirad, esto la verdad es que no estaba tan sucio como el mío, ¿vale? Aquí ya va saliendo, mirad, ya va saliendo refrigerante. El trabajo que me he echado, ¿vale? Me he echado un poquito más y ya con esto, el cable de retorno, ¿vale? Al depósito. A ver, sale un poquito más, que sale un poco más concentrado y quite el resto que quede de agua de fila. Ya está muy persistido, ya tiene su depósito refrigerante nuevo, su vapor nuevo. Vale, esto ya está. Vamos, ahí. Gracias. 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 Bueno, pues voy a dejar un rato funcionando y ahora ya os enseño a ver cómo... Bueno, pues trabajo concluido. Ya tiene su depósito nuevecito, su tapón nuevecito y su refrigerante limpio. Como estáis viendo, ahí le tengo que rellenar un poquito, pero ya de momento ya está. Ya lo iré controlando por si se le baja un poco más. Y ya está. ¿Vale? Para que veáis lo fácil que es, no hay que desmontar ningún tubo por la parte de abajo interna. Para cambiar el depósito, lo único que tenés cuidado de no derramar mucho líquido del tubo de entrada. ¿Vale? Y ya está. Se rellena, se echa anticogelante para limpiar y su refrigerante una vez que está limpio. Y aquí, por lo que se ve, el motor tiene una fuga de aceite considerable. ¿Eh? Esto lo suyo es que ya mi cuñado se entretenga limpiar el motor para ver de dónde viene esa fuga. Por si hay alguna junta que haya que cambiar o algo por el estilo. Bueno, pues ya está. Aquí tenéis este Forfiesta Tren que le acabamos de cambiar el anticongelante y le hemos puesto su depósito nuevo. Bueno, pues nada, si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal, ¿vale? Dadle a un like y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. Adiós. 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 Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran city, no man, I still go Go, 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 go